Dos problemillos sobre la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Bueno, cuando yo tengo un cuerpo sobre una superficie horizontal y lo arrastro, el cuerpo no se mueve, sino que si lo ha suelto se para. ¿Por qué se para? Porque a nivel microscópico, si yo mirara las dos superficies, serían así. ¿Vale? Entonces tengo que ir superando las montañitas, y eso lo que causa es que yo tenga que ir haciendo fuerza para ir tirando. ¿Vale? Si fuera totalmente plana, como hielo, por ejemplo, no había rozamiento y con que yo las tirara un poquito, se va a ir moviéndose hasta el infinito, pero el suelo roja. ¿Vale? Cuanto más pulido esté, menos roja, pero sigue rozando. Entonces, siempre que yo tire con una fuerza, F, que voy a poner hacia la derecha, siempre voy a tener una fuerza de rozamiento que se pone eso muy bien. Pero tengo más fuerza que actúa sobre esos objetos. Actúa el peso de la Tierra, y una fuerza que si solo actúa el peso, está claro que esto se caía. Entonces hay una fuerza que es la que hace el suelo sobre el objeto que lo ponga, que se llama fuerza normal. Normal quiere decir perpendicular. Como es perpendicular al suelo, se llama normal. ¿Vale? Entonces yo aquí puedo aplicar los principios de la dinámica. La fuerza de rozamiento tiene esta fórmula. Mu, que es el coeficiente de rozamiento, que depende de lo grande que sean las montañitas. Lo más grande que sean las montañitas, pero por N. ¿Por qué por N? Porque depende de cómo sea el suelo. N lo provoca el suelo sobre los N. Entonces es Mu por N. En estos ejercicios horizontales, nos vamos a quitar el eje Y de encima rápido, porque en el eje Y no se está moviendo. ¿Vale? Y vamos a aplicar el segundo principio de la dinámica, sumatorio de fuerza igual a masa por aceleración. Como en el eje Y no se mueve, la aceleración es cero. Así que la suma de la fuerza tiene que ser cero. ¿Qué fuerza actúa? La normal para arriba y el peso para abajo. Así que siempre vamos a tener que la normal es igual al peso. En horizontal, ¿vale? En los planos inclinados de un modelo que no. Entonces en este programa me dice, calcula la fuerza de rozamiento de un bloque de 100 N de peso, o sea que ya me dan el peso, que es 100 N, pero a mí no me gusta ver el peso, yo prefiero tener la masa. La masa es el peso, usted la gravedad. 6 a 100, 9,8. 10,2 kilogramos. Dice que se habilite de una superficie si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es cero como dos. Para lo que voy es al eje Y. En el eje Y hay dos fuerzas, la fuerza con la que pide y la fuerza de rozamiento, que es de sentido contrario y que pongo negativa por ello. Y eso tiene que ser igual, la masa de los gestos por la aceleración. Y tenemos que calcular la aceleración. Y solo me piden la fuerza de rozamiento. Y solo me piden la fuerza de rozamiento. Y me dicen que el coeficiente de rozamiento es cero como dos. Para la fuerza de rozamiento, el muque es cero como dos. Por N, que es lo mismo que P, que es la masa por la gravedad. P es la masa por la gravedad. ¿Vale? Entonces, si la masa por la gravedad, P ya la tengo, es cien, me la dan. La fuerza de rozamiento vale vinte. Pero este es demasiado fácil. Vamos a complicarlo un poco. Calcula la fuerza horizontal que debe aplicarse un bloque de cemento de cien kilogramos de masa para que se deslice con velocidad uniforme sobre una superficie horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es cero como dos. Aquí la clave es que la velocidad es uniforme. O sea, me están diciendo realmente que la aceleración es cero. ¿Vale? Y me piden qué fuerza horizontal debo aplicar. ¿Cuánto tiene que valer eso? Entonces, esa fórmula siempre es igual. N igual a P igual a M coge. Y en el eje X, la fuerza, la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. La fuerza que yo tengo que aplicar, que la tengo que calcular, menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Pero como tiene velocidad constante, la aceleración es cero. Entonces, cero. Así que la tengo, la fuerza que tengo que aplicar es igual a la fuerza de rozamiento. Es decir, para mover algo con velocidad constante por el suelo, lo tengo que jugar con la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Y como la fuerza de rozamiento es mu por N, N sería la masa. Bien. por la gravedad 9,2. 980 N. Y la fuerza de rozamiento es 1 por N, sería 0,2 por 960. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? 196 N. ¿Vale? Esa es la fuerza de rozamiento, es la fuerza que le tengo que hacer. Ahora yo puedo cambiar este ejercicio y decir, si la fuerza es mayor que 196 N, va a salir con una aceleración. Pues cálculame esa aceleración. ¿Cómo sería? Pues igual, si la fuerza que yo aplico es 500 N, por ejemplo, me quedaría que 500, que es la fuerza que yo aplico, menos la fuerza de rozamiento, que es mu por N, 0,2 por 980, tiene que ser igual a la masa, que es 100 por la aceleración. Operando me quedo, 500, 0,2, 980, 304. 304 y lo hace en A, y la aceleración sería 3,04 metros partido sin perforo. ¿Vale? Y luego están los planos inclinados, que ya lo vimos ayer. ¿Ok? ¡Va a estudiar!